Con involucramiento de la PDI pasamos a otro tema y que tiene que ver con un grupo de delincuentes, en este caso, que tenían una verdadera organización criminal para no solamente, en este caso, adulterar precios de algunos productos, sino que incluso defraudar millonariamente al fisco. ¿Qué pasaba aquí? Era un grupo de chilenos coordinados con personas venezolanas que creaban empresas ficticias. Creaban una empresa acá en Chile para poder exportar productos de diferentes tipos hacia Estados Unidos, particularmente en Miami, por eso el nombre de la operación. Ellos lo que hacían era adulterar los precios de estos productos, abultarlos, venderlos a un precio mucho mayor que el precio de mercado y una vez que era recepcionado por otra empresa allá en Estados Unidos, empresa también creada por ellos, también de carácter fraudulento, se compraba finalmente estos productos a un precio abultado. ¿Qué pasaba aquí? Esta segunda empresa vendía esos productos a una tercera empresa allá en Estados Unidos, también empresa de ellos, y lo que hacían ahí era venderlo, por supuesto, a un valor mucho más inferior, es decir, al valor original con el que estaba fijado en Chile. Y esta tercera empresa lo que hacía luego era venderlo a una cuarta empresa en Chile para poder importarlo, en ese sentido, a nuestro país con un valor obviamente mucho menor. ¿Qué pasaba acá? Que ellos generaban obviamente ganancias millonarias a propósito de adulterar estos precios, pero aparte de eso, lo que ellos generaban era un perjuicio para el fisco no menor. Se habla de cerca de 2.700 millones que ellos habrían defraudado a propósito de esta operación. Para entender más detalles sobre esto, estuvimos en un punto de prensa donde la policía e investigaciones en conjunto a la fiscalía nos entregaron más antecedentes. Escuchemos lo que señalaron. 11 personas en total empiezan a crear distintas empresas con la finalidad de hacer circular distintos productos de baja monta entre Chile y Estados Unidos, lo que permite tener ganancias ilícitas bastante abultadas. Podemos definir que por lo menos en la parte defraudada tenemos alrededor de 2.700 millones de pesos con un perjuicio al fisco de Chile, pero también tenemos que hasta el momento se han incautado distintos elementos con un total de más de 1.500 millones de pesos. Entre esos, vehículos de alta gama y también cuentas bancarias que se van a poder congelar en el transcurso de este proceso investigativo. Estas organizaciones no solo no pagaban los impuestos que debían pagar, sino que, aún más grave, lo que ocurría es que ellos al fingir, a través de este mecanismo que exportaban, sobrevalorando las mercancías, ocurría que había que devolver por parte del fisco de Chile el IVA exportador asociado a esa supuesta venta. En consecuencia, salía dinero del bolsillo de todos los chilenos, que era enterado a las cuentas corrientes de ellos, y eso es particularmente grave. Se formalizó el día sábado recién pasado a esta organización por diversos delitos, lavado activos, asociación ilícita, delitos tributarios, devolución de IVA exportador, contrabando, también declaración maliciosamente falsa en la exportación. El tribunal dio por acreditado todos y cada uno de dichos delitos. Al día de hoy, 6 de 7 personas se encuentran privadas de libertad. Muy importante acá también, Pato o Pati, el trabajo que realizó Aduana, porque ellos detectan una carga bastante sospechosa cuando ingresa al país con un monto mucho menor del que finalmente salió del país. Mismo producto, prácticamente la misma carga que salía de Chile tiempo atrás con un precio mucho mayor, y cuando ingresaba a un precio mucho menor, ahí se detecta esto, informan a las autoridades y finalmente deriven este exitoso operativo que concluyó con estas personas que ya están, varios de ellos, en prisión preventiva. Sí, es que es súper importante el trabajo que haga Aduana para este tipo de delitos, para lo que hablamos muchas veces de crimen organizado. Es fundamental que tenga todas las herramientas necesarias para poder detectarlo. Gracias, Nicolás. Y lo que sí que apreciamos es que está lloviendo parece con más intensidad, ¿no? Al menos en ese sector. Sí. Sí. Sí, ahora sí se nota un poquito más. Antes no llovía, pero goteaba. Ahora sí llueve de todas maneras. Con más ganas. Bueno, vamos a estar un ratito más con Allison, y ella también nos había adelantado que ya a medida que vaya avanzando la jornada, va a ir aumentando también la intensidad de la lluvia. Gracias, Nicolás. Bueno, y vamos a hablar ahora de los contagios por influenza, que han ido en aumento, y alcanzaron ahora un pic durante la última semana. Los casos han aumentado más de un 70% con respecto a la misma fecha del año pasado. Las autoridades se están llamando ya a vacunarse. Vamos con Camila Torres, que nos va a entregar más detalles. Camila, ¿qué tal? Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, una situación que preocupa, considerando que aún no entramos al invierno. Sin embargo, los virus respiratorios están circulando con mucha intensidad, y es la influenza la que está tomando protagonismo en esta campaña de invierno, como tú ya lo adelantabas. Al menos, según el último informe del Instituto de Salud Pública, se registraron más de 1.400 contagios en la última semana epidemiológica, que pudieron analizar lo que significa un 72%, más si lo comparamos con la misma semana del año pasado, y la cifra que tú entregabas de un 75% se refiere a todas las semanas analizadas en lo que va del año. Si lo comparamos también con el año 2023, significa un alza de 75% en esta comparación, lo que se resume a casi 6.000 casos de influenza en todo el país. Por supuesto que es una cifra que preocupa, considerando, como yo les decía, que aún no entramos a los meses más fríos del año. Así que, por supuesto, que el llamado es a vacunarse para así evitar esta infección respiratoria, que puede complicarse, chicos, sobre todo considerando que hay algunas personas que tienen enfermedades previas, lo que puede ser, por supuesto, también un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad respiratoria con mucha más gravedad. Por cierto que es muy importante la campaña de vacunación, por lo mismo el Ministerio de Salud la comenzó en marzo, para así las personas tengan algún nivel, por supuesto, de protección. Sin embargo, como se adelantó un poco la campaña de invierno con la llegada de la lluvia y también estos días bastante fríos, ha provocado, por supuesto, esta alza, este pic de contagios de influenza que preocupa a la autoridad, también a los médicos. Y también hemos visto un aumento de consultas por este virus respiratorio en distintos centros asistenciales del país. De hecho, nosotros estamos en el Hospital El Carmen, donde también nos comentaron que han visto un aumento de consultas en la urgencia y por eso es tan importante la vacunación, porque con eso evitamos poder contagiar a otras personas y se produce este efecto rebaño de protección. Tenemos entonces declaraciones de las autoridades de salud respecto a este tema. Escuchemos. Una cosa es la circulación viral y otra cosa es las consultas que puedan deberse a eso. No es lo mismo. Obviamente, y lo que hemos visto, es que hay un incremento muy importante de la presencia, de la circulación de la influenza tipo A. Y lo que estamos viendo es que efectivamente en nuestros servicios de urgencia ya un 40% de las consultas son por causa respiratoria y muchos de ellos por influenza. En unas dos o tres semanas más lo que debería pasar es una necesidad de camas para esas personas. Los virus de influenza tienen complicaciones, ya sea por la misma influenza, porque le abren la puerta a otros gérmenes, o por complicación de las enfermedades basales. ¿Cuáles son las complicaciones por la propia influenza? La propia influenza puede dar neumonía. La neumonía de la influenza es gravísima. La influenza puede abrir la puerta a otros gérmenes, los neumococos, los estafilococos, que dan neumonía, dan bronconeumonía. Y por otra parte, la influenza puede descompensar enfermedades previas. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, cardiopatías coronarias, enfermedades respiratorias como el EPOC, como el asma bronquial. ¿Quiénes son los que más se complican? Son aquellas personas que fuman, que tienen enfermedades crónicas, pulmonares, cardiopatías, y aquella gente evidentemente que no está vacunada y que tiene alguna cosa que no sabe, por ejemplo, que tiene un asma, que es hiperreactivo, que tiene una alergia. Claro, complicaciones, como decía el doctor, que está viviendo la cantante mexicana Ana Gabriel, que se encuentra en nuestro país, justamente para realizar una serie de conciertos y que hace pocas horas publicó un mensaje en sus redes sociales anunciando que lamentablemente tenía que reprogramar el concierto que tenía destinado para el día de hoy por este cuadro de influenza que hace algunos días atrás ya le comentábamos en Televisión Noticias y además también alertó que este cuadro de enfermedad respiratoria se agravó con esta neumonía que está viviendo actualmente y que lamentablemente la tiene con reposo absoluto, por supuesto para cuidar su salud. Y esto también es un hecho que aclara y alerta a las personas de que esta enfermedad puede ser bastante grave, así como lo mencionaba el doctor, si es que se posee alguna enfermedad de base, por ejemplo, hipertensión o también en el caso de las personas fumadoras y por supuesto también en la población de riesgo que incluye a adultos mayores y también a los niños más pequeños. Así que Ana Gabriel, la cantante mexicana, es un claro ejemplo de lo que está pasando con este virus respiratorio en nuestro país. Ella se está cuidando, está con reposo, pero lamentablemente no puede hacer esta serie de conciertos y de hecho el último que tenía proyectado para el día de hoy se va a reprogramar para el mes de junio porque ella tiene bastantes problemas con su voz y por supuesto lo más importante es cuidar su salud y ese es el mensaje que están entregando las autoridades a toda la población, que lo más importante es la vacunación para evitar que esta enfermedad respiratoria se agrave. Tenemos también este video que subió a sus redes sociales la cantante Ana Gabriel comentando su situación de salud. Escuchemos. Amigos de Santiago del Chile y Paraguay, Quiero informarles, no una buena noticia, la influencia se complicó y se volvió neumónica y por órdenes médicas tengo que permanecer en reposo absoluto bajo vigilancia de ellos y medicamento. Por lo tanto me veo en la necesidad de posponer mañana 20 el concierto de Movistar Arena aquí en Santiago de Chile. Desafortunadamente se complicó. Quizá me sentí valiente y no hice caso de las indicaciones médicas. Pero bueno, aquí estoy aún así con todo y mi pesar comunicarles lo que está sucediendo. Claro, un ejemplo de esta enfermedad, Pati, además también importante, cómo reconocer la diferencia de un virus respiratorio común, una gripe común con la influenza. Lo más relevante es la dificultad para respirar y también una fiebre prolongada por al menos de tres a cuatro días. Así que si está teniendo alguno de estos síntomas, la indicación es acudir al médico y sobre todo, muchachos, lo más importante es la vacunación para así evitar agravar con este tipo de enfermedad respiratoria que aumentó en un 75% si es que lo comparamos con el año pasado, Pati. Claro, uno lo pasa muy mal cuando se contagia de influenza, a veces deriva en un modo más grave, en una patología más grave, pero existe una solución, existe una ayuda, que son las vacunas, así es que por eso es importante aprovecharlas. Muchas gracias por la información, Camila. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.